¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy comienza nuevo evento Future Stars y tenemos en SBC a esta Claudia Pina. Una carta con una pinta bastante interesante, te pide una media 85 y una media 87, 5 de pierna mala, doble playstyle plus y atributos muy interesantes. Ahora, ¿valdrá la pena por las monedas? Habrá que probarla y habrá que traer su review. Player Pink 83 o más, desafío diario, ojo de futuras estrellas. Y tenemos a Blajovich, también como Player of the Month. ¿Ha salido más cosas? De todas maneras, vamos a revisarlo ahorita. La mejor página de compra y venta de monedas es UsenBuy. Solo tienes que escoger el paquete de tu preferencia, utilizar el código CES1 para un verdadero descuentazo. ¿Qué esperas? La mejor página de compra y venta de monedas, UsenBuy. Link en la descripción de este video. Objetivo, muchachos, Año del Dragón. Ojito con esto, tienes tifos, tienes equipaciones, etc. Por completar el desafío diario que acabamos de ver ahorita en SBC, te van dando cositas. No son packs muy interesantes, yo creo que vale totalmente la pena completar el desafío diario. Al final un pack de 4 futbolistas de 85 más, ojo con esto. Juego diario, esto es por jugar nada más. Y acá tenemos nueva carta en objetivos de Future Star, que es Magasa. Un MCD con estadísticas muy interesantes, tiene medio y medio, 4 y 4. Hay que decir que no me llama tanto la atención tampoco este Magasa. Pero de todas maneras es una carta completamente gratis, ¿no? Este objetivo, ¿habrá nueva evolución? Evoluciones. Atacantes de la Academia de Future Star. Acá por completar desafíos, tienes que entregar una carta desde cero. Si no me equivoco, estas cartas te la regalan. Vamos a salir y volver a entrar al juego. Tiene que tener cero PlayStyle Plus y tiene una mejora bastante, pero bastante interesante. Vamos a ver qué cartas podemos poner acá. Tenemos a Broby como ejemplo y a Okafor. Vamos a continuar. Aquí está, celebra alguna de las mejores promesas del fútbol mundial con Futuras Estrellas. Presentamos a los iconos Futuras Estrellas por primera vez. Los íconos de Futuras Estrellas son futbolistas que irrumpieron en la escena temprana edad y consolidaron su legado en el deporte rey. Aquí tengo un pack de un futbolista de 85 más para arrancar. Ojo que en los iconos usa dos futbolistas. ¿Qué es esto? Te damos la bienvenida a la Academia de Futuras Estrellas. Lo que vimos en evoluciones. Usa dos futbolistas atacantes que hayas obtenido con el ítem de Evo de la Academia de Futuras Estrellas en curso para completar la Evo de atacantes. Las Evo de la Academia completadas también incluirán más tres de química individual. Ojito con eso, como un ícono, ¿no? No, mejor que un ícono. Muy bien, tenemos un sobre entonces supuestamente acá interesante. Ronaldinho destaca entre los iconos también con ese Maldini y con ese Roberto Carlos. Uy, uy, uy. Ya, chao. Lo recuperaremos luego. ¿Dónde está el sobre, pa? Quiero ver esto. Tengo 25 sobres. Wow. ¿Dónde está? Aquí está. Es este, ¿no? Contiene nueve opciones de atacantes para las evoluciones de atacantes. A ver. Vamos a ver. O sea, te da nueve jugadores. Uy, ok, ok, ok. Atenea me han dicho que es la mejor. Tenemos a Malar. Ojito, muchachos. Ojito con esto, ¿ah? O sea, cualquiera de estas cartas las podemos evolucionar en teoría para adentro esto. Ahora, comenzamos con el pack opening. Voy a abrir un pack de 10.83 o más en mi cuenta buscando los nuevos Future Star. Tenemos iconos. Tenemos muchas cartas muy interesantes. Vamos a hablar más adelante sobre el tema evoluciones, etc. Modric. Hace tiempo no lo veía, ¿no? Media para SBC. Por fin te exime. Corté el cabello. Así es. Para adentro esto. Vamos a hacer ahorita un pack opening. Estoy viendo la nueva evolución que se hace prácticamente gratis. Y miren, Atenea puede quedar con 5 y 5. 93 de ritmo. 92 de regate. Vaya carta de Atenea, ¿eh? Doble playstyle plus. Pero no son playstyles que en realidad marcan la diferencia. Pero me gusta el doble 5 y 5 en una carta que tiene 94 de definición, 95 de posicionamiento, 93 de ritmo. Muy buen pase. Le falta un poquito de regate, eso sí. Y fuerza, obviamente. Pero yo creo que no hay duda que hay que evolucionar esta carta, ¿no? Queda con 5 y 5, muchachos. Y prácticamente te la regalan. Ojo. Y estas son las otras evoluciones. Okafor con 98 de ritmo. Con 5 skills. 4 de pierna mala. Y por acá creo que no hay otra evolución realmente interesante. Aparte de Okafor y Atenea, ¿no? Sí, Rodri me parece interesante con 5 y 4. También, ojito. Este Rodri no está para nada mal, ¿eh? Me gusta mucho la carta de Rodri. Es, mira, Atenea es mi opción, sí o sí. Y estoy entre Rodri y Okafor. Ojito con las evoluciones. EAFC al fin haciendo bien las cosas, ¿no? Regalándote ese contenido que es muy top. Atenea. Hay que probarla en FUT Champions como delantera, ¿no? Con esa definición para 5 y 5 me parece una carta muy interesante. Y aparte tiene muy buen ritmo. Este es Bernardo Silva que sale hasta en la sopa. Malarda también. Malar también está ahí, ¿no? Pero no creo que nadie evolucione a Malar. Ok, para adentro esto muy buenas medias. A medio 88 y media 89. Tenemos más sobres de 10.83 o más. Vamos a ver qué tan difícil está paquear estos Future Stars. Tenemos bastantes, ¿ah? Incluyendo iconos. Un Ronaldinho Future Star. Dios mío. Claudia Pina, querrás review porque se le da la química a mi bad Jesse. Sí, 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 sí. Ahora, a mí me interesaría más que evoluciones a una Atenea para traerle review. Porque yo me voy a demorar un poquito porque estamos ahora mismo en directo en Twitch abriendo sobres. Buscando los nuevos Future Stars. No me quedan cupos para recuperar jugadores. Pero en 11 días se reinician los cupos. Si descarto un jugador hoy, llego a recuperarlo. No estoy tan seguro. Creo que en 11 días ya no. Me salió Pablo Barrios en un 10.83 o más. Vale, vale. ¿Qué tal ese Pablo Barrios? Me parece interesante el tema de las evoluciones. Sepa adentro esto. De una y sin miedo al éxito a la última mejora de 10.83 o más. ¿Qué tanto les cuesta a los Future Stars salir? Espero paquear a alguno. Yo creo que a alguno vamos a paquear. Sí o sí. Este es Ciesny. ¿Hay algún otro caminante atrás? Me salió Guler y Valdé en 11.84 o más. Uy, qué sinvergüenza. Pa' adentro. Medio 89 se firma. Vamos a abrir estos sobres. Ea, por favor, dame una carta del evento. Quiero ver las luces. Me salió Lemovel. ¡Carta del evento! ¡Vamos, Future Stars! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Quién es este? A ver, a ver, a ver, a ver. Ok, es Lemovel. Justo me estaban diciendo en el chat que había salido esta, ¿no? Lemovel. Ojito con esta carta. Me da la pinta de que no es una carta tan cara, ¿no? Esta me dio 86. 15.000 monedas y está. Literal, apenas salió y ya es precio de media. Habrá que probarla, sinceramente. ¿Cuánto mide Lemovel? El metro 68 es chiquita, tiene estadísticas interesantes. Pero claro, los números no convencen, ¿no? Me parece increíble que en una mejora de 85 más salgan los Future Stars y en esta mejora de 10.83 o más casi nunca salgan cartas del evento. Porque cada vez que abro estas mejoras es muy difícil que salga luego del evento. Dime que esto camina, aunque sea. Creo que ni camina, ¿no? Dios mío, ¿ya ven? Estas mejoras están más nerfeadas. ¿Recomiendas más a Malar antes que a Atenea por los links? No, no. Yo me haría Atenea sí o sí y no tendría ninguna duda, hermano. Es una carta con 5 y 5. Las skills las tiene que hacer muy bien. ¿Has visto las estadísticas de regate que tiene? Le falta agilidad, le falta algo de compostura. Eso es cierto, pero, bro, esa Atenea se ve top. Hay que traerle revivo de todas maneras. ¡Carta del evento! ¡Vamos! Atrás de este Saka. Saka, ¿no? Sí. Tenemos la carta del evento. Vamos a ver quién es. Quiero ver su precio rápidamente. Muéstramela o muéstramelo. Ok, es él. ¿Quién es? Es Bicek. DFC. 86 de defensa nada más. Tiene muy buen regate, eso sí, para hacer central. 28 mil monedas. Está muy barato este Bicek. Habrá que probarlo. Tiene 83 de ritmo, que sí me parece interesante. Interesante, pero... Y 28k. Recién salió. Muy barato, ¿no? Claro, no es 5 y 4. Es 5 y 4. 5 y 5 yo estoy viendo en la pestaña evoluciones de Fujiya. Sale y entra y dan un jugador de 85 más. God. Bueno, ya eso luego. Atrás de este Mares había otro caminante. Sí, sí, sí. Termina en 5 y 5 la carta. Tengo a Hansen. Vale la pena hacer Atenea. Haztela de todas maneras, pa. El nuevo corte. Trae suerte. Suerte, crack. Uy, no me digas que me vas a dar a Araujo. Es caminante Araujo. Bien. Bueno, más o menos, ¿no? Por error descarte de CF. ¿Qué descartaste a todas las cartas que te regalaron? Vale, pa dentro de esto. La nueva evolución lo acabo de decir, sin vergüenza. Hay que meter a Atenea. Yo creo que es un sí o sí Atenea en la nueva evolución. Y también tenemos a Okafor, que me parece una carta interesante porque puede llegar a tener 5 skills y 98 de ritmo. O sea, ese tipo tiene que rendir. Ahora, tiene 88 de regate nada más ese Okafor. Claro, tema regate va a ser un pequeño problema, aunque tiene 95 de agilidad. Pero normalmente la agilidad no se siente mucho. Ahora, los PlayStyle Plus me he estado dando cuenta que nada que vera. Perfecto, sí. Haz la de Claudia Pina, re taquito, que vamos a traer su review también. La de Claudia Pina y la de Atenea. Espero traer las dos hoy. La de Claudia Pina hoy, sí, de todas maneras. La de Atenea hoy, sí, yo creo que también. Dale, dale, mi hermano. Suerte. Vamos. Uy, Hurricane, ¿no? Hurricane. Dale, mi hermano. Uy, tenemos mucho contenido acá. Dale, dale, pa. Iván, ¿qué tal, crack? Bienvenido, por favor. Quiero más cartas del evento. Okafor. ¡Carta del evento, vamos! Atrás de Morgan está esta carta del evento. Bien, muy buena media. Y tenemos a... Ah, no. Pensaba que era Morgan. Girma. Delantera, pero 80 de ritmo y 77 de regate. No sé qué opinar de esta... No, no. No, no, no. Disculpa, es defensora, con razón. Bueno, 13.000 monedas es precio descarte, literal, ¿eh? A ver. Creo que la gente no se ha percatado todavía de que si evolucionas Atenea queda con 5 y 5. Creo que no se ha... Porque me preguntan mucho a quién evolucionar. De nada, Iván. Bienvenido, Ivancito. Muchas gracias por dar follow. Atenea God. Obviamente. Se citar, me salió Luqueva SF. No. ¿Dónde te cortaste el pelo para denunciarlos? Qué malo eres. ¿A cuáles son las mejores? Ya lo acabo de decir. Queda con 5 y 5, pa. ¿Dónde te cortaste el pelo para no ir? Qué malo eres, ¿no? Dejaron las entradas... ¿Tengo entradas? ¿Tengo entradas? A ver, dale, dale. No tengo, ¿no? Ocafor 5 y 4, Atenea 5 y 5. Exactamente, retaquito. Mallard es mejor. No, no iría por Mallard. Me salió en el 10.83 Gerard. Bien, bien, hermano. Ok, para adentro esto. Ahora, no está mal. Torres, si no me equivoco, hay un jugador que lo vimos, ¿no? El español de la liga. Que no está mal evolucionarlo a él tampoco. Ojo, ah. Miren este tremendo contenido, ¿eh? Dos player picks de 85 más. Los demás son player picks más normalitos. Vamos a ver qué tanto salen en player picks de los Future Star. No le hagas casos a los haters. Te ves muy bien. Te da ese corte muy sexy y cara de que las dejas en terapia, ¿sí? Sí, sí. Dame el contacto del peluquero para no ir. Ja, ja, te amo, Tetón. Oye, pero... ¿Cómo que...? ¿Qué? Ok, vamos a abrir esto. Lo vemos al final, ya. Si sale algo interesante. Para YouTube eso. Pidel Betis, hoy ganamos. Hoy ganamos. Ver... ¡Uh! Vamos. Carta del evento en un 3. Eh, 78 más. Uy, me sirve, me sirve. Casi no grabo, ¿eh? Antes era un Mercedes. Ahora soy un... Un Kia. Sí es cierto. Lo del sobre, 85 más. ¡Uy! ¿Qué se...? No me di cuenta que ericono. Sócrates. Vale, vale, mi hermano. Sigamos. Ya la terminé. Armo el equipo. Perfecto. Déjamela con toda la química, por favor. Mi estimado retaquito. Te amo. Vamos a traer más adelante, por si acaso, muchachos, la review de Atenea, ¿eh? Se viene. ¡Carta del evento! Que sea una buena, por favor. Brilla más oscuro. ¿Será icono? ¿O será su cuenta? Ah, no. ¡Ah! ¡Dos del evento! ¡Dos del evento! ¿Vale? Lemuel. ¿Y? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y? Pablo Barrios. Pablo Barrios. Sí, padre. Vale. Le damos a este sobre. Mucha suerte. Future Star. Super Giant Pack. ¿Saldrá Future Star? No vimos las probabilidades. Me olvidé. Y sí, salió Future Star. Holandés. Defensor Central. Atrás de este Delight de 86 está, ¿no? Ah, no. Delight de 88, ¿verdad? Que tenemos el IF con 80 de ritmo. Ojo con este Delight, ¿eh? Es una carta utilizable para mí. Y atrás, ¿qué hay? Mucha suerte, mi hermano. Tenemos a Guler. Y sinceramente, muchachos, no me está sorprendiendo tanto el tema de las cartas, ¿eh? Me parecen un poco normalitas. Quiero 247 mil monedas este Guler. Lo siento, sí cuesta, ¿eh? 4 y 4. ¿Por qué está tan caro? Porque es de Madrid, seguro. 247 mil monedas, ¿eh? Muy bien. ¿Y acá qué tenemos? Tenemos... ¿No hay iconos en préstamo? A ver, aquí podemos ver las demás. Endo. Vamos a ver lo demás. Future Star. Vale. Guler es Goat. Sí, pero 84 de ritmo nada más. No sé, no me termina de convencer, ¿ah? El 84 de ritmo. No lo sé por qué. Me hubiese encantado que aquí te den iconos, ¿no? Para escoger. Pero no, solamente te dan... Eh... Jugadores, ¿no? Bueno, para adentro esto. Por favor. Yo le tengo mucha fe siempre a este Player Pick. Y salen mucho los Future Star, pero yo iría por Bernardo Silva por media. Player Pick. Quiero un Future Star más. Para traer... ¿Qué? Muy bien, muchachos. Obviamente aquí vamos por Crespo. Qué sinvergüenza le tocó un icono en un Player Pick. 4 y 4 Crespo. Estadísticas muy interesantes. Getita, vamos a dejar acá la recopilación porque quiero traer la review de esta Claudia Pina que va a ser el siguiente video de la Future Star que está en SBC y más adelante todavía la review de esta Atenea. Muchas gracias por ver este video en YouTube. No olvides dejar tu like, activar la campanita y suscribirte. Conmigo es hasta la próxima y nos vemos. Adiós.